En mi mente nunca se cruzó esa idea, el no poder ver tu rostro nunca más, el no poder olerte o sentir tu piel, no poder percibir el calor de tus abrazos, ver tu amable sonrisa o escuchar tu cálida voz. Nunca pensé que decidirías irte y borrar las huellas que dejaste en esta tierra, partir donde no puedas seguirte, me dejaste aquí, con los pies pegados al piso y tu cuerpo en un cajón, ¿cómo le explico esto a mi corazón? A donde quiera que veas, siempre estás ahí, mi mente te encuentra en todos los rostros, en cada rincón, ¿cómo voy a vivir con este sentimiento dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste en esa noche tan fría? Dejaste atrás la vida, me dejaste perdida, ¿cómo puedo explicar la furia que hay en mi interior? Los deseos de gritar, mi cerebro va a explotar, no te perdonaré, no me perdonaré, pero te extraño y me dijiste adiós, que el tiempo pase y pare esta tormenta en mi interior, te extraño y tú dijiste adiós.